¡Me han decapitado! ¡Ah, no! Me he chocado con el muro Bueno, a ver cómo os explico la idea de este vídeo Hace unos días, Ignacio y yo nos apeteció jugar en el modo online, en el multijugador, con la realidad virtual Porque nos apetecía El caso, hemos dividido en dos partes el vídeo La primera podéis verla en el canal de Ignacio Al final de este vídeo os dejaré un enlace para que podáis acceder a él Y la segunda parte la podéis encontrar aquí en este canal Con el reto de realizar Spa-Francorchamps al revés, con la realidad virtual Si es una fumada, ¿vale? Pero bueno, nos ha hecho gracia y este ha sido el resultado final Espero que disfrutéis No pille setup, ¿eh? No, no, para nada Que lo voy a detectar en cero coma Bueno, señores, este vídeo trata de hacer el circuito al revés Sin más, vamos a comernos una tremenda fumada en Outroach Que yo creo que hoy no salimos vivos O vamos a potar bien en la cena No intentéis esto en casa, ¿eh? Aviso Yo voy un poco conduciendo como si tuviera 67 años Vale, ahora, ahora se viene Abro DRS No veo nada No veo nada No veo nada ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡No! Me he chocado con el muro Yo voy a abrir de red ahora Dios mío, no veo nada Pues espérate, agua no empieza a bajar No veo nada en el fondo No veo nada en el fondo ¡Madre! 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 ¡Qué leche me ha pegado el volante, chaval! Me he quedado sin mano Estamos preparados No, efectivamente Estoy con una herida en la mano Ignacio Que en YouTube no se puede enseñar sangre Oigo, acabo de cometer historia ¿Qué ha pasado? Que estoy fuera del coche Muy bien, Ignacio Pues móntate Oh, no, no tiene cabeza Sí, han decapitado al piloto Lo que hace con el macho es por tal de optimizar recursos Buah, tremendo ventilador me está dando Pero yo no veo aire Eso está apagado ¿O fuera de cobertura? Por favor, inténtalo más tarde No he pensado muy bien cuántas vueltas vamos a dar Porque nos vamos a quedar sin combustible Yo creo que con 3, suficiente Más increíble el trompo Sí La pila de la... ¡Se me está agotando la pila! ¡Inacio! ¿Qué pila? Del mando VR Vale A mí también ¡Dale, dale, dale! ¡Circule, circule! ¡Suscríbete! ¡Por fuera! ¡Pero no me cierra, asqueroso! ¡No me cierre! ¡Me estoy cerrando! ¡Me ha cerrado, melón! No, 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 mire, mire, mire Mira cómo corro ¡Sparks! ¡Estoy viendo Sparks! ¡Oh! ¡Ojo, lo he hecho perfecto a tope! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Qué agresión! ¡Sí, hombre! ¡Qué tapen! Tío, voy borrachísimo, eh Voy muy borracho ¡Guau! ¡A fondo! ¡Pierdo el agarre! ¡Ah! ¡Frenado perfecto! ¡Cómo lo he hecho! ¡Ah! ¡Se ha columpiado! ¡Gustisayo larguísimo! ¡Ah! ¡Que está ahí! ¡Ah! ¡Qué bache! Hacemos la chican y viene la zona de la muerte Bueno, yo ya he terminado el vídeo He ganado a Ignacio He ganado a un tío de Espor A ver, ¿cómo hacemos esto? ¡No! ¡Lo he hecho, lo he hecho! ¡Sí, sí, sí! Hemos hecho la curva ¡Que te calles! ¡Ya sé que me estoy quedando sin batería! Segunda vuelta ¡No! ¡Se va a comer la curva! Es sinvergüenza ¡Ahí está el perro! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Karma! ¡Pues pues iba a salir en paralelo, eh! ¡Ya, ya! Cinco metros adelante pero sí, en paralelo ¡Tengo visual! ¡Tengo visual de la víctima! ¡No ha pasado a mí no me antes! ¡Yo muy lento pero seguro! ¡Soy un conductor excelente! ¡Tú eres un macarra! ¡Tú eres un terrorista de cuidado! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Enseñáis sus cartas? Bueno, verán mi carta ¡Me choco con los dos muros! ¡Pensigo yo! ¡Mi carta es esta! ¡¿Qué hace?! ¡¿Qué hace?! ¿Has visto mi carta? ¿Te mola? La verdad es que no Un poco traumatizado me he quedado Como si me hubiera pasado a los Jan por encima Toma, te voy a pagar el psicólogo Ignacio Hacemos la última vuelta ¿No? Venga, va Tira ¿Cuál es la línea de meta? Bueno, el punto de... Te diría La normal Aquí En uno de estos carteles Vale, aquí En el cartel superior De publicidad Vale, el de arriba Vale Vale, en la sombra Ahí Venga Tres Dos Uno Ya Otra vez ha hecho largo, Ignacio Sí, me he vuelto a ir largo Y me ha llevado puesto No tengo DRS No 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 Ignacio No 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 Sí No pasaba antes ¡Vo la hago a fondo! ¡La hago a fondo! ¡La he hecho a fondo! ¡La he hecho a fondo! ¡Te gano! ¡Sí! ¡Gano, victoria! ¡Toma! No, 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 no Y te he ganado su vida ¿Qué dices? Sí, yo cojones Yo he ganado No, no, no No, no, no No, no, no Mira, mira, mira Mira cómo pierde Mira cómo pierde Mira cómo lo es Hombre Hombre ¿Qué ha inventado la línea de meta? En un momento repentino No, no, no Estos son trampas de la Fiat Vaya adelantamiento te he hecho Enoruch ¡Qué huevo! ¡Ostras! ¡Sí! 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 ¡Sí, hombre! ¡No! ¡Perdome! ¡No! ¡Venga, se termina Ahora sí que sigue la línea de meta ¡Espérate, espérate! ¡No! ¡Me he hecho frío! Da igual, yo he ganado Yo he ganado Esto es mentira Esto es mentira Esto es una vuelta bono Para que Ignacio Este contento El cabronazo ¿Qué haces? No me use como Como coche de apoyo Para reincorporarte Como saco de bolseo Esto es El bonus clip Claro Te lo voy a hacer Te voy a hacer lo mismo Pero no me cierre Ahora sí En paralelo ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¡Inacio ha muerto! Me he buggeado con un muro O sea, me ha succionado un muro Para mí he ganado O sea, me he quedado como enganchado en un muro No sé qué ha pasado Para mí he ganado Victoria Easy win ¿Me fastidia admitirlo? ¿Eh? ¿Me fastidia admitir que la victoria es tuya? La victoria ha sido mía Y por dos vueltas En los dos intentos que ha querido realizar He ganado La victoria ha sido mía La victoria ha sido mía Y por dos vueltas Y por dos vueltas Si tú túhandicaba